La bancada de Agamos en el Congreso expresó su respaldo a que se asigne un presupuesto constitucional al Poder Judicial como lo propone el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, los legisladores Enrique Velásquez y Mara Robles plantearon que darle 2% del gasto total del gobierno de Jalisco es insuficiente, por lo que pidan que sea 3% para enfrentar los rezagos existentes en los juzgados. Enrique Velásquez, quien forma parte de las comisiones de justicia y de puntos constitucionales, señaló que Jalisco apenas asigna 1.37% del gasto anual del Estado al Poder Judicial, cuando por ejemplo Chihuahua le otorga 2.9% a la impartición de justicia. Por lo tanto, el 2% nos parece poco y creemos que debemos hacer una propuesta de que sea el 3% del presupuesto. ¿Y esto qué permitiría? Permitiría tratar de igualarnos con lo que le invierte la Ciudad de México, que es el 2.9%, perdón, Chihuahua, 2.9% de su presupuesto, la Ciudad de México 2.8%, Querétaro 2.7% o 2.6%, y en Jalisco estamos en el 1.39%. Por lo tanto, está bien el avance del 2%, pero creo que dada la cantidad del presupuesto que tiene Jalisco y lo que está llegando en los últimos años, bien podría generarse las condiciones para que se destinara el 3% sin condiciones. La coordinadora de la bancada de Agamos, Mara Robles, advirtió que aumentar el gasto al Poder Judicial no debe ser un cheque en blanco, sino que debe existir un compromiso de sus integrantes para abatir el rezago de casos judiciales y mejorar la impartición de justicia, ya que Jalisco se localiza en los últimos lugares en ese renglón. Y ese Poder Judicial tiene algunos pequeños problemas que yo voy a enlistar. Fíjense bien, en Jalisco el índice de impunidad que elabora México Evalúa en 2021 llegó a 95.4, 95.4 de impunidad. Estamos incluso por debajo de la media nacional y están mejor que nosotros, Yucatán, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, entre otros. En el índice de impunidad estatal por tipo del delito, tenemos unas cifras verdaderamente alarmantes. Secuestro y desaparición con 100%, extorsión con 99.8%, homicidio doloso y violación con 99.6%. En arcomenudeo, la impunidad llega a 94.45 y feminicidio 96.3. Por ello, Mara Robles aseveró que eso debe cambiar con la asignación de un mayor presupuesto. Pese a las propuestas de los diputados de Agamos, la Comisión de Puntos Constitucionales se mantuvo en su postura de que se asigne 2% del gasto estatal al Poder Judicial. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTB, Canal 44, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!